La Secretaría de Abogados Laboralistas presentó una nota al presidente Mario Abdo Benítez expresando su disconformidad con la diligencia de la Secretaria de Estado. Específicamente, el sector cuestiona algunas resoluciones que atentan contra la libertad sindical. Todas las resoluciones dictadas en la administración anterior lo siguen manteniendo. El sistema de trabajo muy cuestionado en la administración anterior lo sigue manteniendo. Entonces no ha habido cambio para nosotros en el Ministerio de Trabajo. Esa es la realidad y lo que pretendemos es que haya realmente un cambio y que ese ministerio, que es un ministerio social más allá de lo jurídico, realmente trabaje en forma. Y que el diálogo social no sea solamente para la prensa o para ser publicitada ante autoridades nacionales u organismos internacionales. Necesitamos un diálogo social serio. Desde la Central Unitaria de Trabajadores cuestionan que la débil política de fiscalización de los centros de trabajo repercuta en el crecimiento de la informalidad laboral. En todos los sectores hay informalidad. La propia ministra reconoció que 8 de cada 10 trabajadores de la construcción no tienen seguridad social. Están en el campo de la informalidad. Y el otro tema grave es que hay lugares de la República donde el ministerio no existe. Por ejemplo, no tiene oficina. Y entonces ocurren los trabajos forzosos, los trabajos infantiles, explotación, de todo ocurre. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene la estructura necesaria para cubrir todos estos lugares. Entonces hay territorio de la República que no se sabe del ministerio hasta ahora. Carla Basigalupo asumió al frente de la cartera de trabajo tras la asunción de Mario Abdo Benítez en agosto de 2018. Durante el gobierno de Horacio Cartes, estuvo al frente del Ministerio de Justicia hasta que en el 2016 fue destituida.